Sí, efectivamente fue alertada la unidad y concurrió hoy tratándose de un principio de incendio, un poco iño en la parte del motor del vehículo. Por suerte el conductor se percaptó de la salida de los humos del interior del mismo y pudo en primera instancia intervenir mediante la utilización de un extintor, pero a la llegada de bomberos se hizo cargo y mediante la utilización de agua se hizo el enfriamiento, tomando las precauciones, porque ya que el cambio brusco de temperatura puede dañar el motor. ¿El auto iba en marcha? Sí, iba en marcha y se percaptó que salía humo, pero por suerte se pudo circunscribir y extinguir el fuego en esa zona del vehículo, evitando que fuera generalizado el mismo y lo importante es que ni el conductor ni el acompañante sufrieron lesiones. ¿Se pudo detectar si fue una falla mecánica o fue producto de la elevada temperatura? No, de acuerdo a las inspecciones que hace el jefe de operaciones de bomberos, determina que a raíz de una pérdida de combustible, al tomar contacto con la parte caliente del motor, se dan las condiciones para que se inicie el foco iño en la parte de combustible, como ser los manguerotes, que es todo combustible. A raíz de este tipo de episodios, ¿Bomberos recomienda algo en especial para determinados vehículos, vale decir, que pueden estar en dificultades y necesitan un mantenimiento más seguido? Sí, es importante y conjuntamente con la Dirección Nacional de Caminera, se aconseja que los conductores antes de salir, y tomando en cuenta las inclemencias del tiempo, por el calor y las condiciones que se dan, que realicen la verificación y el correcto funcionamiento de las partes del motor, ya sea freno, motores. Con eso evitaremos justamente los orígenes de los siniestros, como ser las pérdidas de combustible, que se da por el resecamiento de las mangueras. Se secan y se parten, y con eso una pequeña pérdida de combustible, y en este caso nafta, que ya está en condiciones de adorar por los gases inflamables, que así lo caracteriza a este tipo de combustible, y con eso se dan las condiciones. Bueno, pero en Ciel, revisar, controlar lo día a día, ¿no?